Para recibir el mensaje del astrocuarzo, vamos a conectarnos con nuestra fuente interior. Inhalando y exhalando. Inhalo. Exhalo. Lo hago tres veces. Pongo mi pregunta de forma muy clara en mi tercer ojo. Pon mucha atención, porque el astrocuarzo tiene el mensaje que tú necesitas. ¿Qué dice el astrocuarzo? Hay muchos cuarzos con mensajes sumamente importantes. Siempre tienen grandes mensajes, pero el día de hoy están muy, muy bien marcados. En cada uno de los puntos que necesitamos aclarar. Porque si yo quiero avanzar en algo, yo tengo que aclararme a mí mismo qué es lo que me está pasando. La intuición y la percepción que nos provoca la sodalita que va dirigida al tercer ojo. Está diciendo que hay que ser nosotros mismos y expresarnos para poder avanzar en nuestros planes de vida. Y la citrina está muy bien marcada en la casa de cáncer, o sea, que es nuestro hogar, la casa número cuatro. ¿Cómo están las cosas en el hogar? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo están funcionando? ¿Hay armonía? ¿Hay equilibrio? ¿Hay paz? ¿Hay serenidad? Eso es lo que estamos necesitando en estos momentos para lograr el triunfo que necesitamos para nosotros y nuestros amores. Poner los pies en la tierra, dice la hematita, nos va a llevar a entender muchas cosas. El sentir es sumamente importante, es parte de la vida, pero hay que sentir poco, pensar poco, sentir mucho y actuar bastante. En el sentir mezclado, en la casa número cuatro, que nos está diciendo la hematita y la citrina en casa cuatro es, yo siento, yo confío, yo triunfo y yo avanzo. Tengo las posibilidades de darle lo mejor a mi persona y a mi familia. No me voy a quedar a media, si yo quiero algo lo voy a hacer, porque tengo la fuerza, el poder y la capacidad de lucha, de tenacidad, de entrega, de compromiso, de optimismo y de entusiasmo. El amor es la base de todo y es la vibración más alta y más importante que puede existir. Si queremos lograr algo en la vida, debemos de amar exactamente lo que estamos haciendo. Si no amamos lo que hacemos, es momento de girar, de cambiar. Puede ser 45 grados, 90 grados, hasta que lleguemos a los 180 grados, porque la creatividad es la base de todo y ahí está marcada la cornalina que va dirigida al chakra número dos, que es la creatividad y está en la casa número diez, que es la casa de la profesión. Si tiene que ver con tu profesión, toda la creatividad está en la vida diaria, en la profesión, en nuestro trabajo. Queremos avanzar, lograr y hacer, hay que escuchar y dejar hablar a nuestro interior mediante la creatividad. Si tú lo puedes pensar, sentir, ver e imaginar, ya lo tienes, es tuyo, te corresponde y te pertenece. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal e ingresa a mi página, misada mohamed punto com.